Hola, hola nuevamente contigo es Tequito Gourmet. Hoy quiero compartir contigo una receta de un pescado rebozado, que lo vamos a hacer ahorita con una ensalada para que lo acompañes. Para la ensalada vamos a necesitar un pepino, lechuga de la que prefieras, yo puse romana, un pimiento, jitomate y limón. Aceite de olivo es lo que vamos a necesitar. Para el pescado lo vamos a poner a rebozar ahorita, le vamos a poner un poquito de limón, para que lo pongamos a marinar. Ahora, le vamos a poner una poquita de pimienta que yo ya tenía entera y lo primí con el mortero, mira. Ahorita que le vamos a agregar sal, una poquita de sal. Y vamos a marinar nuestro pescadito. Lo vamos a dejar un ratito de este lado. Acá vamos a necesitar para rebozarlo, harina de trigo, de la marca que quieras, de tu preferencia. Acá tenemos cuatro cucharadas de harina y mira, le vamos a usar un vaso de cerveza, de cerveza, de la que quieras, de la que tengas en casa. Es lo que vamos a hacer para rebozarlo, todo es muy fácil. Le vamos a agregar una poquita de sal, no mucha, porque como que la cerveza por la cerrada, no sé, como que es salada, de cierta manera. Nada más le vamos a poner una poquita para que agarre sabor. Y nos tiene que quedar de una, no tan espesa, pero tampoco tan aguada. Y bueno, te vas a, a chupar los dedos. Le seguimos agregando una poquita hasta que nos quede una, una consistencia buena para que puedas rebozar esto. A mí me gusta mucho pescado, puedes usar pescado del que quieras. Este es un filetito de base, puedes usar del que tú quieras, del que más te guste. Para que, ya, ya tenemos nuestra harina preparada para rebozar nuestro pescado. ¿Sí? ¿Y qué tal te pasaste el 24 de febrero? Ahora, bueno, ya viene el día de la familia. Vienen muchas cosas que festejar. Espero te la pases bien el día de la familia. Y bueno, ¿qué tal se te antoja un, un pescado rebozado y te lo haces? Mira, más o menos nos debe de quedar así, que la cuchara la cubra. Para que, así nos debe de quedar para, para que vaya cubriendo nuestro filete. Bueno, ahorita vamos a freírlo. Mira, ya, ya teniendo nuestra marinación, ya puse los pescados aquí, ya puse los trocitos de filetito. Ya así como están, te vas a escuchar el ruido de que se están cociendo lo que hacemos en nuestra ensalada. Para que, para que quede rechuga. Y, vamos a preparar nuestra ensalada. De nuestra ensalada, va a hacer la lechuga. La lechuga, yo nada más me gusta troceada, no me gusta ni cuchada, ni fileteada, ni nada. A mí nada más me gusta así con las manos, sin poses. Tenemos, tenemos las manos limpias, la lechuga está desinfectada. Tenemos nuestro pimiento, que este pimiento, tienes que asar tu pimiento, yo adelanté. Mmm, no, porque ya lo perdí. Este es nuestro pimiento, que fue asado, lo limpie. Ya queda limpiecito, me da la mesa que le te, para que se lo agreguemos, ¿verdad? Aquí a la ensalada, a la lechuga. Y vamos armando nuestra ensalada. Esta ocasión, la voy a ocupar con toda mi caminita. Este fresco. Ahorita hace mucho calor. Para que, no se acuerde. Voy a poner, dos jitomates, nada más que le ponga dos jitomatitos. Así. Esta ensalada. Y ya nos está quedando listo. Vamos a pelar el pepino. Se lo vamos a poner limpio ahora, completamente sin cascar. Sin cascarita, sin cascarita. Que nos quede bien. La ensalada es bien fácil de hacer. Esa es muy rapidita. No, aquí es muy rápido que ensalada. Lo que te quita un poquito de tiempo es de que hagas tu reposado. No le pongas un poco tan alto, para que no esté, para que no te, no se te vaya a quemar, ni te salga. Ya una vez que tenemos esto, vamos a partir el limón, le vamos a poner limón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí vamos a exprimir limón. Y la ensalada, sin tantos condimentos. Hace mucho calor. Y fresca. Un poquito de aceite de olivo, para la buena digestión. Y acuérdate que como tu reposado lleva, una poquita de sal, como lleva él, la cerveza, va a quedar rica. Acá vamos a sacar unas retajas de limón. Vamos a tener, menos esto, esto más. Y, entonces vamos a, a, a voltear un poco nuestros pescados, nuestros filetitos, porque. Toda bien hasta, siempre trata de que tu pescado nada más, se posa bien de un lado, y cuando lo voltees ya. Nada más es una vuelta y dos, para que no se te, haga feo tu, tu estén. No se vaya a despegar el reposado, no vaya a quedar todo pelo, ¿verdad? Sino que te queda bonito y antojado. No, ya una vez así. Puedes, puedes emplatar, puedes hervirlo. Si tu gustas, en un solo plato, igual, todos somos muchos de la familia, así igual lo puedes poner en el comedor. Cada gente se sirva a su gusto. Pero esta vez, mira, lo vamos a, a emplatar, lo vamos a poner usted de esta manera. Yo uso este plástico, para que, que le quede, bien. Vamos a limpiar, nuestro cuchillo, y nuestra tabla, que hay una, ya por limpiecito, para que le quede bien. Ya nuestro pescado, ya, por el momento ya está. Y ya, casi está nuestro pescado. Ya le falta muy poquitito. muy poco la ensalada es fresca hace mucho calor hace mucho calor ya nos lo pesaron ya tenemos uno nos va a quedar de esta manera yo lo voy a partir por mitad y nos queda bien cocido vamos a poner nuestro pescado robozado así voy a emplatarlo y te vamos a poner aquí esta la vamos a partir de media luna y se las vamos a poner de esta manera pues como ves ahí está nuestro plato ya que no puedes acompañarnos si te gusta el picante igual le puedes poner salsa líquida de salsa valentina o de la que tú quieras en este caso bueno mira es es todo espero te guste me despido de ti el astellito gourmet y hasta la próxima espero te sirva el pescado ahorita en este tiempo de cuaresma hasta luego hasta luego me 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 me